bienvenidos a dilutec gameplay que onda como están pues estamos de regreso en el canal y vengo con ustedes con el nuevo tutorial de cómo crear un quible para brontosaurio es el último quible que nos hacía falta en total ya hicimos todos los que se podían para argentavis megalodon t-rex cyber2 destíglo plesiosaurio mamut carbonemis raptor teranodon ankylo doedicurus dry gigantopithecus espinosaurio y carnosaurio que son pues los quibles que existen hasta este momento en el juego este es el último que nos hace falta el quible para el brontosaurio lo que vamos a necesitar es un huevo de tortuga un roca root un prime mid jerky dos mejor berries tres fiber y un water skin entonces vamos a tomar el último huevo de nuestro almacén de huevos que es el de tortuga vamos a agarrar nuestro water skin que lo tenemos en nuestro almacén vamos a agarrar fiber no aquí ya tenemos fiber entonces vamos a agarrar solamente los demás íntems que es el roca root que son las zanahorias el prime mid jerky el fiber ya lo traemos y el water skin ya lo traemos nos faltaría solamente los mejor berries entonces vamos a hacer lo mismo que en todos los tutoriales de los quibles porque así se preparan verdad abrimos nuestro cup y vamos a transferir todos los ítems y lo encendemos les comento no es necesario como les había dicho en repetidas ocasiones en todos los vídeos anteriores que no es necesario agregar la cantidad exacta de ítem simplemente con la cantidad de huevos que quieras hacer para los quibles no si quieres cinco quibles pues agrega cinco huevos y pues no importa que agregue 74 mejor berries o 26 prime mid jerky el cookie food solamente va a agarrar los ítems que se necesitan para el quible como podrán ver y listo ya lo tenemos se tarda alrededor de 10 segundos de prepararlo su durabilidad es de tres días y si lo metes al refrigerador durará 30 días la verdad es bastante bueno no porque te cuesta mucho trabajo en ocasiones encontraron un dinosaurio para capturarlo y deje que lo ahora sí que vas y lo encuentras y lo duermes y el tiempo es bastante bastante bueno pues con este quible el de carbonemis egg que se utiliza para la captura para agilizar la captura del brontosaurio concluiremos con los tutoriales de los quibles puesto ya no se pueden hacer son todos los que existen hasta el momento en el juego conforme es alguna actualización y exista la manera de hacer gibles nuevos pues tenganlo por seguro que haré un vídeo para que puedan ver cómo y qué ítems se necesitan mis próximos tutoriales van a ser sobre las recetas de cocina con los cuales nos darán algunos boosts aumento de daño aumento de resistencia bajo el agua contra el clima y algunos de ellos son por ejemplo el enduro este o el shadow un stick south el pat le faltar un tartare pat le tartare pat le tartare poca chili fría curry calien show el azarón son alrededor de 87 recetas que muy pronto subiré los los vídeos de igual manera les como les comentaba en vídeos anteriores les explicaré cómo crear este tipo de cultivos ahorita vamos a encender la luz por qué es un cultivo que tenemos aquí protegido porque aquí están vamos así miren lo tenemos protegido e incluso con torretas por si nos llegan por un lado y con algo de luz así de esta manera pues los encandilaría verdad y tiene mayor alcance en nuestras nuestras torretas al igual que este lado pero pues todavía no no consigo qué es lo que voy a hacer muy pronto subiré el tutorial de explicarles cómo hacer estas estos cultivos porque porque como podrán ver en cada uno de ellos tengo diferentes semillas long grass rock root sabor root que son los que se necesitan para hacer los los quibles entonces conforme van creciendo simplemente los tomas y ya los utilizas para hacerlos los quibles espero el vídeo de hoy les haya gustado recuerda si lo fue regálame un like y suscríbete que tengas un excelente día hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.